Entregar la uva de ruta, es otro de los proyectos que fue el mantenimiento y reparación locativa de las unidades básicas de atención, donde está precisamente esta uva, donde hubo una remodelación y donde también nos ganamos un consultorio, que es el consultorio de telemedicina, donde realmente unas herramientas tecnológicas hacen que nuestros pacientes, usuarios de la área rural, puedan tener el acceso a los especialistas de nuestro hospital metropolitano. Es precisamente el lanzamiento que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a hacer un recorrido, como vemos también hubo una área de parqueo donde también no estaba dentro de las instalaciones, una asesor importante a los pacientes con discapacidad, ¿cierto? Y se generó la ruta como tal, empezando por facturación, donde nuestros pacientes llegan a activar su cita. La mano derecha es el consultorio de telemedicina, donde el día de hoy haremos como tal el lanzamiento en vivo, con la atención de un paciente que estará recibiendo como tal esta teleexperticia, con un especialista de nuestro hospital metropolitano de medicina familiar. Seguimos por acá, que es el cafetín. Nuestras instalaciones cuentan también con un consultorio de medicina, con un consultorio que está dotado con todo lo que tiene la habilitación. Buenos días. Buenos días. Entonces, es importante decirle que aquí vienen todos los usuarios de la área rural del sur, todas las veredas que son Runtabajo, Runtarriba, Barón Gallero, Germán y Puente de Boyacá. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Tenemos un consultorio de promoción y prevención, otro consultorio muy importante, tener en cuenta que la S. Santiago de Tunja, en nuestro primer nivel, manejamos todo lo que son las actividades de detención temprana de embarazadas, ¿cierto? Entonces, hacemos los controles prenatales acá, atendemos a los niños menores de 10 años en lo que tiene que ver con la ruta de crecimiento y desarrollo de primera infancia e infancia, atendemos también a adolescentes y atendemos a adultos mayores. Este es el consultorio de promoción y prevención. Este es Santiago de Tunja, con la alcaldía de Tunja, fueron como uno de los pioneros. Nuestros pacientes de la área rural, que no tienen la posibilidad de ir hasta nuestro hospital metropolitano, tenemos toma de muestras acá. El día martes y el día jueves, los pacientes que atendemos acá y se les solicitan paraclínicos, vienen en ayunas el día martes y jueves, y se les toman los paraclínicos, y los procesamos en nuestro hospital, y después viajan los resultados a nuestro sistema de información. Entonces, es algo también que se beneficia a los usuarios de esta área rural, de no tener la posibilidad de solo venir hasta la uva runta, y no tener que ir hasta el hospital a la suma de laboratorios. Digamos que cumpliendo con todo lo de la orientación 3100, y donde también hacemos actividades, también tienen los consultorios rosados, donde está la detención del cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Tenemos también, se hizo un consultorio especial, para lo que es la toma de citologías. Es un consultorio también que se adaptó especialmente, para hacer la detención temprana del cáncer de cuello, que es la primera causa de mortalidad en nuestras mujeres de edad fértil.